En Selección hubo un incidente entre dos jugadores, que uno dejó de pertenecer al grupo justamente por haber ido al brujo. El Papu Gómez. Ay, contámelo Tartú, por favor. Se habló hace poco de esto. Se habló hace poco de esto. A ver, contanos, ¿cómo fue Tartú? El Papu Gómez, nosotros nos tomamos todos conciencia de que había sido expulsado del grupo post-mundial cuando los jugadores lo dejaron de seguir, cuando no lo invitaban a ningún festejo, cuando no aparecía ningún cumpleaños, cuando él cumplió años y no lo soló a ningún jugador de la Selección en redes, la gente empezó a preguntarse, che, ¿qué pasó con el Papu? Y ahí sale a la luz esta historia que vamos a contar ahora. Dice la versión que los jugadores de la Selección se enteraron que el Papu Gómez fue a ver un brujo durante los meses previos al Mundial. ¿Por qué fue a ver un brujo? A ver un brujo porque él estaba dentro de la lista de los que podían jugar o no podían jugar. No tenía su lugar asegurado. Y el Papu teóricamente le dijo al brujo, vos hacerme entrar de cualquier manera al plantel. De cualquier manera hacerme entrar al plantel. Bueno, ¿qué pasó? Se lesionó Lochelso. Se lesionó el Tucu Correa. Y Nico González. Tres jugadores se lesionaron y tres jugadores fueron apartados por Scaloni. Y ahí entra. Y él con ese lugar, ahí se asegura su lugar. Porque bueno, ya que está, queda fijo. Si no, podía haber estado en la cuerda floja de estar o no estar. Dice que cuando los jugadores se enteraron de esto, le hicieron la cruz. Dice que no, no, nosotros no podemos estar con una persona que fue a pedir a como de lugar. Lo cancelaron. Lo cancelaron, claro, por decir, bueno, mirá. Y si es una mentira, si es un cuento. Yo lo tengo confirmado desde adentro. No, no, no. ¿Desde adentro de dónde? No es mentira. No es mentira, lo tengo confirmado de una persona muy cercana. Lo confirmaron con el brujo. Así de simple. Lo vendió el brujo. No, y además hay una fuente muy cercana a una familia de la selección argentina que nos dice y que nos cuenta esta historia diciendo que por lo menos los jugadores lo creen.